¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cándale, cándale! ¡Medallita del Perú con los nuevos ídolos santiagueros! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Basta tu corazón! ¡Basta tu corazón! ¡Basta tu corazón! ¡Vaya amiga! ¡Cosquí! ¡Ey! ¡Mira! ¡Basta la vida! ¡Basta la vida! ¡Basta tu corazón! ¡Basta tu fotos! ¡Basta tu favorito! ¡Est Las mujeres mantienen y niñas, cada una con sus hijos de la mujer ahí. Matidoso, matidoso, cuan cariño, había servido corazón. Ya no sobras en la ida del Perú. Amor entre espinas, siempre es linda, así toda mentira, siempre es tan linda. Amor entre espinas, siempre es linda, así toda mentira, siempre es tan linda. ¡Brava Producciones!